¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Guastavirlo! ¡Arriba! Es un error de Cristal, nadie le toma la marca, mira. Abraham estaba con Schuller y Reykifo estaba libre. ¡Venávila! ¡Dentro del área! ¡Aquí está Virgen Ávila! ¡Le pega! ¡La pelota queda! ¡Va en una diagonal! ¡Se viene Cristal! ¡Aquí está Césped! ¡Aquí la pelota Cristal roja dentro del área! ¡Roja para esa izquierda! ¡Roja para tocarla atrás! ¡Cuidado! ¡Gol! Sí, le queda una variante universitario. ¡Le pega Alexi Gómez! ¡Viene al centro! ¡El titi Alexo! ¡El pana! ¡El pana! ¡El pana! ¡El pana! ¡Gol! ¡En la última! ¡Viene al centro! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.